Te voy a deponer Pa' mi camarada Eso es todo Hola a ver mis amigos Ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos O díganme los insistios Lo que vale de ser persona Yo sigo siendo el atero Muchos sabores que la venen Porque no tengo que la eres Ni siquiera una llamada Me pega pa' saludar Voy a hacer porque me cagas Hasta conmigo pasaré El video no sofre De lo que hace un lejero Puede que hasta le agarró Ayer, ayer, ayer Pero solo se me dice Que el veneno suelo es un lejero No quiero que se derrimen Los que las malas se fueron Pa' no hacerles un deseo Y vayan Hacen desfeo Mejor vuelves a la estancia Porque ya me hice matreo Ya se me acaba este miedo Ni lástima tengo nada Ya bailé con la más fea Ya bailé con la más fea Y bailé toda la vida De cosas llenas de piedras Me dejó doros del alma Todo lo que les he dicho Me ha pasado al cien por ciento Tanto de la diferencia Tengo mucho sentimiento Tengo cosas llenas de piedras Por mucho tiempo Muchísimas gracias por los aplausos Gente, muchas gracias De veras Qué bonito que hay No hay cómo pagarles tanto cariño De veras Para todos ustedes Para toda la...